Hola mis coquis, buenas tardes, ole ole los corazones de la coqui Vamos corazones, conectaros que tenemos un especial Dos prendas 15 euros, dos prendas 15 euros Vamos conectándonos, I love you ¿Dónde están mis quisquis? Yo creo que aquí está bonito, sí Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes I nos conectando que nos vamos Otera, bueno Hello, no veo esto Bueno, ahora vendrá Acabamos de ponernos en el cachimberri este A ver, a ver, a ver, María A ver, es que esto no... Ay, santa Santa, santa Buenas tardes, hay 119, aparece ahí A ver Ay, santa Ah, mira, ahora Ya están aquí los comentarios Marta Pinto, hola, guapa Desde Victoria, ole miña Isabel Ruiz Encarnas Cobá, también me está viendo Eli Solé Rosario Álvarez Álvarez, me lo invento, Rosario, hija, perdona Pepi Fuente, ahí está Buenas tardes a todas María José Núñez, buenas tardes Isabel García Lidia Roche, también está ahí Vamos, vamos, que nos vamos Jacinta Torres Manoli Perero, también me está viendo ahí Perero Rosa María Fernández, buenas tardes a todas Mías, I love you Mira, la secretaria está ahí Hombre, hoy está la secretaria Hoy está La comadre Buena Susana, corazón Susana Diez, mira Ahora la he visto Isabel Aranda, mi ñonata También está ahí Don Oren Llego Hola, buenas tardes Quiero hacer pedido Y ya se acabo de conectarme Rosa María García Ay, qué arte Este montón de corazones Mi Rosa María Ganoe GB Ay, cuántos corazones Y ole, ole Eso es que me pone a mí Me motiva Me pone revolucionada Ya tiene Sí, sí Pepa Poquito a poco Eso no hay problema Venga Luisa González Elisa Méndez Mira, mi tocalla Toñi García Buenas tardes Coqui Hola, bombón Buenas tardes a todas mis Coqui Que están conectadas Que se están conectando Más luz centeno También está ahí Feli Mira, mi María Teresa Muño Tere, besitos corazón Dice, buenas tardes Isabel Ah, será alguna amiga, ¿no? Claro María González Esta que no es la rubia, ¿no? María González Fernández Me parece que ha cambiado El muñeco y ya no la perdió Cati García También está ahí Mi Cati Manoli Figueroa Buenas tardes Pepa Otero A ver qué dice la secretaria Buenas tardes Desde el casino de Torre Rodone Ay, qué manera de perder Hoy, por Dios Qué irritación tiene el grupo Este piscinero que tengo Qué irritación Oh, oh Qué manera de perder No saben perder Porque un ayer fue a la piscina Yo normalmente no voy los domingos No tengo que contacto a mis Coqui No voy los domingos a la piscina Porque ando estropeada ya del sábado Ando estropeada Me lo he pasado también el sábado Aunque el domingo no tengo cuerpo para ir Pero este sábado Me lo pasé muy bien Pero tuve cuerpo para ir el domingo Y ya se pusieron a jugar Y al bingo Y no lo creeréis No lo vais a creer Si echamos siete partidas Con el especial ese que hicieron Y tras de céntimos Pero lo pasamos bien Me los llevé todos Todos los bingos eran míos Con el mismo cartón Y ya la suerte estaba de mi lado José me quería poco Y entonces ya sabéis lo que pasa Pues tengo el grupo revenido Que grupo Que grupo Tantos años juntos y se ofenden Porque una se llevan los seis bingos Los siete Lo que jugáramos Chiquilla La suerte estaba de mi vera Total que tengo Para una semana y media de pan ¿No? El pan de semana y media Lo he conseguido Mira mi cochimo irón Conchita bella Mira mi Elvira Elvira guapita Dale besitos a mi tele Eh mi Lara Buenas tardes de la playa Ole tú Hacéis muy bien Disfrutad todas aquellas Que estéis en la playita Que estéis de vacaciones Que el tiempo pasa volando Hija Venga disfrutadla Vividlo Que es lo que os vais a llevar Felisa Mesías También me está mirando Viendo Jacinta Torre Esta es mi cordobesa ¿No? Que bien está el Tato en el agua Si pero se cagó vivo eh Ya no se tira más el trompolín No se tira más Mi niño en medio de eso Puso una carita Se cagó Se ha cagado Se ha cagado de miedo Pero fuimos valientes En valentón No No somos en valentónos este niño Pero madre que angustia Pobrecito ¿Tiene esta ya grandecita Lucía Gallardo? Si claro Siempre Mira la neonata ya se está riendo Bueno pues vamos a empezar Que se me va el tiempo ¿Vale? Iros conectando Aquellas que podáis La que no Pues luego me ven en el repitimí Y yo más que agradecida No absolutamente feliz Más me empardo También me está viendo Bueno empezamos Daros la suerte La suerte estaba de mi vera ¿Sabéis hija? Pues luego veas como tengo Al grupo de calientes Es que canté todos los bingos Menos dos Que salieron dos Y eran partidos Fíjate tú también Unos partidos Yo me llevé dos partidos Y a José uno A ver hija A ver La suerte No me quieren ya en el grupo Me van a bloquear Ni un domingo más Me echaban Me echaban Que arte Si un arte Manoli Eres como la gente Que hay coqui Donde más triunfas Es verdad Solís Es verdad Tú no sabes Cómo tengo al grupo Esto es el domingo No puedo ir No me dejan ir No me dejan ir Madre mía Vale Bueno venga Lo dicho Vamos a empezar Corazones míos Bueno como habéis visto En la publicación Que he puesto esta mañana Hoy es un directo Hola Nandi cariño Hoy es un directo especial Es un especial De dos prendas 15 euros Y una 10 euros ¿Vale? Ni tiene cambio Ni devolución Son prendas Que me quedan aquí sueltas Que necesito espacio En la tienda Hemos organizado Como ya sabéis La tienda también Hemos organizado Los dos almacenes Y han salido muchas prendas Que tengo que quitarme Las de aquí ¿Vale? Por eso lo he hecho Vuelvo a repetir Dos prendas 15 euros Una prenda 10 euros No tiene ni cambio Ni devolución Yo no me voy a probar nada Como es evidente Porque tengo muchas cosas hoy Que Muchas prenditas Que tengo que liquidar ¿Vale? Que es liquidar Por tanto Yo diré la talla Y Ya sabéis Que dos prendas De todo lo que saque Podéis juntar Tanto calzado Como ropa ¿Vale? Porque tengo aquí Un poquito de calzado Tanto calzado Como ropa Podéis juntar Dos artículos ¿Vale? Vamos a quedarlo así Para que nos entendamos mejor Y queda mejor Hola chau Cariño Dos artículos 15 euros Un artículo 10 euros ¿Vale? Ya sabéis La forma de pago Forma de pago Por transferencia bancaria O Bizum ¿Vale? Se hacen envíos Por 4 euros Si la compra es superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo ¿Vale? Por la compra superior A 60 euros Mis coquis De Badajo Capital Por 2 euros Os llevo el envío A casa ¿Qué más decirle? Que me encuentro en Badajoz En la calle Francisco Guerra Local número 12 ¿Vale? Eso Vuelvo a repetir Solamente hay Pocos artículos ¿Vale? Vamos pocos artículos De un modelo Hay a lo mejor dos colores O uno La que primero lo pida ¿Vale? La que primero lo pida ¿Vale? Así que no os enfadéis No os enritéis Que esto no es para irritarse ¿Vale? Corazones Todo mediante captura Que no me sabes capturar Por favor Chárlame rápidamente Y me explica qué es Pero lo suyo Es que me hagáis captura Yo esperaré un poquito Para que hagáis la captura Y enseguida lo mandáis ¿Vale? Bueno Pues dicho esto Vamos a empezar Vuelvo a repetir No os enritéis Que nada más que tengo Uno, dos artículos Tres ¿Vale? No hay más Iguales ¿Vale? Por eso es un especial De liquidación Un especial Vuelvo a repetir Dos prendas 15 euros Y una prenda 10 ¿Vale? Dos 15 euros Una 10 Ni cambio Ni devolución Presta atención A la talla Que yo digo La equivalencia ¿Vale? Que ahí vamos seguras Venga Pues ahí empezamos Baja eso un poquito Enrique Mirad El vestidito que tengo Solamente tengo esta pieza ¿Vale? Es un vestidito Con la tirantita de algodón ¿Vale? Me pongo así en intimita Para que me lo veáis Hasta una tallita 52 ¿Vale? Máximo Que tienes una 44 Pues te queda más mono Más flojito Hasta una tallita 52 Tiene su forro ¿Vale? Tiene su forrito Y toda la parte de aquí Engomada Toda esta parte Engomada Vuelvo a repetir Tiene su forro ¿Vale? Aquí tenéis esta prendita Casturita Y al 6, 17, 36, 0, 3, 48 ¿Vale? Ahí tenéis Mirad Esta prenda ¿Vale? ¿La veis? Es género de lino ¿Vale? Género de lino Lleva aquí una cenecita Es el último que tengo Género de lino Y este Da hasta una 54 ¿Vale? Este modelo La última pieza que tengo Hasta una tallita 54 Vuelvo a repetir Dos prendas 15 euros Una 10 ¿Vale? Ahora bien Tenemos estas Que es el mismo El mismo El mismo tejido Un tejido imitando Finito Imitando a una bambula ¿Vale? ¿Lo veis? Este es Masi Lleva dos bolsillitos Aquí a los lados Lleva aquí dos bolsillitos Este es Masi ¿Vale? Modelo Masi Este tranquilamente Hasta una tallita 58 ¿Vale? 58 No tiene la tal Pero hasta una 58 Modelo Masi ¿Vale? Pues del Masi tenéis Dos celestes Hacedle pantallazos Dos celestes Hasta la 58 Sin problema Tenéis este azul grisáceo Que este no tiene bolsillo Este es lo que tiene Es un volante ¿Lo veis? Ahí Tenéis otro De bolsillo En azul aviación ¿Vale? Masi ¿Vale? Masi Y tenéis este Color topo Con los bolsillitos también Modelo Masi Hasta una talla 58 Sin problema Que tienes una 54 Pues te queda flojo Que tienes una 56 También Hasta la 58 Máximo ¿Vale? Estas son las prenditas Que tengo De ese modelito Ahí lo tenéis Hacedle capturita Coqui Que quiero una de las Masi En azul Esto es lo que tengo ¿Vale? Ahí Mirad Esto es para el neonato Tengo estas camisetas Que son todas de algodón Vienen aquí con este adornito Aquí viene Haciendo un poquito De baser ¿Vale? Ahí De baser Haciendo como un cuadrito De bichis Con elástico ¿Vale? Eje baser Esta puede ser una tallita 38 40 42 ¿Vale? 38 40 42 Da este modelito Solamente tengo dos Vuelvo a repetir Dos prendas 15 euros Una 10 ¿Vale? ¿Qué me contáis por ahí? Sí No sé qué estás diciendo ¿Qué tal esta mi tato? Está divinamente Carmen ¿Cuánto valen? Vuelvo a repetir Paqui Dos prendas De lo que yo saque 15 euros Una prenda 10 ¿Vale? Mirad esta que mona Es una prendita Manga japonesa Con unas lentes bolitas En color negro En pico Alante Y atrás ¿Vale? Manguita japonesa Pero aquí abajo Como mucho En la parte de abajo ¿Vale? Tiene una tallita 40 Y dos 40 42 Abajo Abajo De pantalón 40 42 ¿Vale? Arriba sin problema Pero abajo Es estrechita Para que lo tengáis en cuenta Ahí Ahí la tenéis Es monísima Para una tallita Eso Arriba sin problema ¿Vale? Da hasta una tallita 48 Arriba Pero abajo Tiene que tener Tiene que ser cuerpo palomo ¿Vale? Abajo de una tallita 40 42 Esta parte de aquí abajo ¿Vale? Ahí la tenéis Preciosa Una prenda 10 2 15 euros Estas camisas de satén Que me quedan 3 ¿Vale? 3 unidades Daros cuenta Que son mercancías Que antes costaban 25 euros ¿Vale? Dos prendas 15 euros Una 10 Estas sin problema ¿Vale? Da hasta una tallita 56 arriba Ahora una 54 ¿Vale? Esto es todo Tejido de satén Arriba Da hasta una 56 Abajo ¿Vale? Me refiero aquí Abajo Hasta una 54 Tenéis estos 3 Estas 3 ¿Vale? Corazones Ahí La manguita Así enabullonada ¿Vale? Vuelvo a repetir El tejido Una pasada ¿Vale? Una prenda 10 2 15 euros ¿Vale? Otro modelito Que me queda Mirad que lentejuela ¿Vale? Estos son todos Cositas Las camisas de atrás No las enseñas hoy No, María María Rosa Leibas Hoy no ¿Vale? Hoy estoy en un especial De liquidación ¿Vale? Dos prenditas 10 euros Dos prenditas 15 euros Una prenda 10 ¿Vale, corazones? Ahí está Mirad esta Qué bonita ¿Vale? Es tipo Ebaser ¿Vale? Perforar ¿Veis? Ahí bordadita Perforar Y la manguita Mirad como es Y el cuechito Todo con lentejuela Transparente ¿Vale? La parte de atrás Toda engomada Esta es una blusita Que da Una tallita 44-46 ¿Vale? 44-46 Este modelo ¿Vale? De algodoncito Vamos a algodón De tela de camisa Tengo Tres en negra Tres en negra Y tres En azul Azafata Tres en negra Y tres en azul Azafata ¿Vale? Hacerle captura Coqui, quiero una negra O quiero dos Dos, quiero la negra Y la azul Vuelvo a repetir Dos artículos 15 euros Un artículo 10 Inmaculada Sánchez Lo Ha dicho antes ¡Hola Miriam y Gal! Una vez que te pidan Luego ya preguntas tú Si quieres una de nuevo Eso Una vez que me pidáis Pues ya me dice Esto y esto Ya te digo yo Algo más ¿Vale corazones? Venga Continuamos Que quiero hacerlo bonito Para que Encontréis todas tallas ¿Vale? Mirad Otro modelito Masi Puntito de lactan Hasta una tallita 50 No Este da hasta una 60 ¿Vale? Este modelo hasta las 60 Es punto de lactan ¿Vale? Y tiene mucho lactan Tenéis Este estampado ¿Vale? Punto de lactan Modelo Masi ¿Vale? Hasta una 60 Sin problema Tenéis este en azul Tengo dos En azul tengo dos Y uno un huevo pato ¿Vale? Ahí lo tenéis Hasta una 60 ¿Vale? Este modelo Masi Hacer el pantallazo Ahí lo tenéis Que mona Me alegro que os guste Ahí lo tenéis Mirad Tengo esta blusita Bonísima Esta la podéis aprovechar Tanto ahora Como en otoño ¿Vale? Porque tiene la manguita francesa Tiene con el botoncito Es un tejido Eh... ¿Cómo diría yo Que es este tejido? Como un algodón Parecido al algodón No Esto es poliéster ¿Vale? Mirad como es Así con los huevos pato Mirad que mona Esta es una tallita 44 46 ¿Vale? 46 Y lo que llevas aquí Como un hilito plateado Que estáis viendo La última que me queda Una prenda 10 2 15 euros Talla 44 46 esta ¿Vale? Echarme cuenta A las tallas Que yo os estoy diciendo ¿Eh? A ver si pillo Pues eso Ana María Sánchez Haz captura Y ya sabéis Al 6 17 36 0 3 48 Mirad Último vestido Un vestido camisero Que tiene Es imitación Un vaquero Pero de tela vaquera Muy gustosa ¿Vale? Muy fresquita Y con caída Tiene la manguita larga ¿Vale? Manguita larga Esto ahora ya para el tiempo que entra ¿Eh? Lo podéis aprovechar Tiene sus bolsititos Que es de verdad Estos estaban en 25 euros Ya sabéis Dos prendas 15 euros Una 10 euros Este es modelo Maxi Vamos Modelo Maxi Este da hasta una 56 ¿Vale? Desde una tallita 54 56 Perfectamente El vestido de este camisero Para que veáis más o menos Hay que me Hay que me encao el palito Mirad ¿Vale corazón? Es grandecito Monísimo ¿Vale? Vuelvo a repetir Tiene una calidad estupenda Ahí tenéis El vestido de camisero Pantallazo Y al 6 17 36 03 48 6 17 36 03 48 Mirad Tenemos estos vestiditos También De puntito de la Stan ¿Vale? Talla Desde una tallita 44 46 48 ¿Vale? 50 ¿Vale? Ya os miro yo la talla Porque esto va por talla Vuelvo a repetir Estos vestiditos Fresquitos ¿Vale? Mirad que vestido Me ha estampado más bonito Son de punto de la Stan Y estos van por tallaje ¿Vale? Ahí para que me veáis Más o menos en largo Tened en cuenta que yo mido 1,62 ¿Eh? 1,62 Y entonces estos vestiditos Igual ¿Vale? Van por tallitas Desde una tallita 46 48 50 Hasta las 50 ¿Vale? Desde una tallita 44 A las 50 Tenéis este estampado Tenéis este otro Que es el mismo Mirad Tenéis este verde Verde jaimán ¿Verdes jaimán? Este azul también Y este Este es otro estampado ¿Vale? Corazones Ya me hacéis un pantallazo Coqui que quiero La talla 46 Que quiero la 42 Uy la 44 Hasta las 50 ¿Vale? Estos tipos Vestiditos Fresquitos ¿Vale? A ver que lo veáis ahí Viene aquí para hacerte una moña ¿Vale? Con la maguita Igual Una prenda 10 euros 2,15 euros Súper fresquitos Súper, súper, súper Súper fresquitos Ahora les enseño también Pantaloncitos ¿Eh? De calor Madre santa Tengo que tener Tengo que tener ¿Qué? Espera ahí Vale Mirad Esta única prendita ¿Vale? Última Prendita Arriba es camiseta de algodón Y abajo llevo un poquito de gasa ¿Vale? De gasa en blanca Con dos botoncitos ahí Esta es toda la tallita 48,50 48,50 En color verde ¿Vale? La última La única que tengo Talla 48,50 ¿Vale? Con la stand Tenéis luego Este tipo de baser Este modelito De baser Mirad Este es de baser Es de algodón Con la stand ¿Vale? Mirad que mona Con los corazoncitos La tengo En azul Y dos en negra ¿Vale? Y dos en negra Este para cuerpos de baser Abajo Da Hasta una tallita 52 Abajo ¿Vale? Hasta una tallita 52 Arriba Pues te queda aquí Marcadita el pechito Y luego te va a hacer boleteo ¿Vale? Para que no te marques Vuelvo a repetir Tengo dos en negra Y una en azul Una prenda 10 euros Para la que esté ahora ¿Vale? Y 600 coquis Buenas tardes a todas Estamos en un Especial de liquidación ¿Vale? Dos prendas 15 euros Una prenda 10 ¿Vale? Se hacen envíos Por toda España Por 4 euros Que la compra superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo Aquí tenéis este modelo Vuelvo a repetir Es de algodoncito ¿Eh? Todos los pedidos Por whatsapp ¿Vale? No cojo teléfono a nadie Al 617 360 348 Eso por ahí Mirad Otro modelito De camiseta Presta atención A las tallas ¿Vale? Que hay para todas Mirad este Este está Una tallita 54 ¿Vale? Este tipo Camisetita Está en una tallita 54 Mirad La manga que mona Viene aquí recogidita Pero si tú quieres Taparte más Las chancletas Tú le bajas La moñita esta Y te tapas Las chancletitas Al brazo ¿Vale? Mirad La tengo En color blanca Y me queda Una en mostaza Blanca y mostaza ¿Vale? Hasta una tallita 54 Camiseta de algodón ¿Vale? Con la tan Camiseta de algodón Con la tan ¿Vale corazones? Nada de esto Tiene ni cambio Ni devolución Presta atención A lo que yo te estoy charlando Que te gusta este modelo Que es tu talla Hasta una 54 Hasta una 54 ¿Vale? Que no me gusta Vender donde no hay mucha tela Hasta lo que da ¿Vale? Pues una prenda 15 2 10 Hoy por Dios Dos prendas Dos prendas Vamos a ver Que ya estoy macandé Mira la Marisol Marita de vacaciones Te vas mandando un mensaje Hay que ver Que se te olvida Decirme que estaba cerrada Ahora que no lo digas Vuelvo a repetir Una prenda 10 euros Dos prendas 15 Mirad esta en gris Que mona Esta es monísima Es muy básica ¿Vale? Pero queda muy bonita Pero queda muy bonita Mirad Tiene aquí un boquete Esta Hasta una tallita 52 Sin problema ¿Vale? Una camiseta de algodón En tonos grises Pero es monísima De estas que quedan aquí Que se han vendido todas Y queda una Pues eso Mira Queda aquí un boquetito Es monísima La verdad que queda muy bonito Este estilo de camiseta ¿Vale? Ahí la tenéis también ¿Qué quieres la gris? Pues toma Pon el boquete aquí atrás Hasta una tallita 52 Mirad Me quedan este tipo De leceros Larguitos ¿Vale? Que viene con el tul ¿Lo veis? El lecerito este Con el tul Y la puntillita ¿Vale? Me quedan Tres Cuatro en amarillo ¿Vale? Cuatro tengo en amarillo Y uno en rosa polvado ¿Vale? Coge esto aquí ¿Vale? Coge eso ahí ¿Vale? Ahí Son camisetas de algodón ¿Vale? Esto es para ponértelo Encima algo Para que se te vea No más que el tutú Y este tutú Llega hasta la talla 50 ¿Vale? Aunque a esto Te quede pegadito Porque es una camiseta ¿Lo veis? Pegadita Es para que se te vea No más que la puntillita ¿Vale? Desde una talla 46 hasta la 50 Esto Porque lo que queremos Es que se vea El tutú ¿Vale? Para toda aquella ropa Que te quede más cortita Le metes esto Y queda buenísimo ¿Vale? Pues me quedan Vuelvo a repetir Cuatro en amarillo Cuatro En color amarillo Y una en rosa polvado ¿Vale? Una 10 euros Dos 15 euros ¿Vale? Ya sabéis Cómo va esto hoy Carmen Alcaide Me está viendo también Rocío Gómez Piri No sé qué dice Sí Una prenda 10 Dos 15 euros Eso es Gracias Rocío Chocho Te como los párpados Rocío Gómez Eulalia Hola corazón Luis Amor Lo compartido Muy bien Tenéis el minuto ¿Eh? ¿Vale? Aunque sea un especial Tenéis el minuto Maribel Alonso Chocho Hola corazón Tenéis el minuto Coqui ¿Vale? Para entrar en el minuto Coqui Sabéis que es un vale De 15 euros Que doy ¿Vale? Y comentando Todo lo que podáis Aquí ¿Vale? Y tenéis opción De poder coger El minuto Coqui Ahora sí El único requisito Que pido Es que esté compartido Este directo En público ¿Vale? En público Es el único requisito Venga Continuamos Continuamos Mira Múscame De esta De esta Tiene que haber Este tiene que estar Por ahí José Hasta ahí Van Por ahí Otro de otro color No, no Mírame Mírame Por ahí Cariño Tiene que haber Otro de otro color Mírame Una a una Por aquí Mírame 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 Aquí De ese pechero ¿Vale? Venga Continuamos Mirad Otra camiseta Va a ser Esta es más larguita ¿Vale? Esta es más larguita Esta abajo Sin problemas Da una 54-56 Abajo ¿Vale? Arriba Estáis viendo Que el cuerpito Va a ser Camiseta de algodón ¿Vale? Pero abajo Da hasta una tallita 54-56 ¿Vale? Tiene mucho Vuelo abajo Mira Muchísimo Vuelo abajo Sin problema ¿Vale? Y esta es igual Tengo tres en blanca Tres piecitas en blanca Que pone wall Así Con escote Que ya sabéis que esto es confuso De pocos escotes Pues mira La que queda escote Tenéis esta en blanca Y esta última pieza De este color Que te calles ya ¿Vale? En azul Tres en blanca Del wall Y esta de que te calles En azul una ¿Vale? Vuelvo a repetir Un especial De una prenda 10 euros 2 15 euros No tienen ni cambio Ni devolución Prestan atención A la talla Código Hola Buena Hola Qué buena idea Este directo Dice Maite Gracias corazón Mayudi Marte Maite Mayudi Cuántas cositas Coqui Ya te digo Lo que tengo aquí todavía Mi mare Besitos Luis y Florencio Sánchez Buenas tardes Buenas tardes corazón Compartidos Gracias Rosamari Fernández Gutiérrez Venga Continuamos Ahí está Chao Muy buena oferta Venga Que no oferta de nada Eso por ahí Mira Mira Que te digo Tengo esta camiseta básica La última que me queda Vale De algodoncito Con la está De algodon bueno Este es algodoncito bueno Mirad que mona Todos estos de tachuelita Con este cachimberri aquí Solamente tengo esta piecita ¿Vale? ¿Sabes qué va todo? Tenía guanola Me la había dado Es la bolsa de la farmacia Bueno Mirad Esta camiseta Vale La última que me queda Del bolsito Una tallita 50-52 Sin problema 50-52 ¿Vale? La camiseta esta De algodon del bolsito Talla 50-52 Ahí tenéis esa Luego tenemos esta Solamente en negra De happy ¿Vale? Esta es negra De happy Toda la parte de arriba Sabéis que es de algodon ¿Vale? Y la parte de abajo De telita Tiene aquí Un volantito así De una telita Como una batista Y luego aquí pone happy En... Esto que es ya Lentejuela ¿Vale? Solamente tengo Esta piecita en negra Una tallita 40-40 42-44 ¿Vale? Porque la tengo yo 42-44 ¿Vale? Una prenda 10 euros Dos prendas 15 euros Y por último Tenemos esta camiseta De la Marilyn Oh Marilyn ¿Vale? Una camiseta de algodón Con la carita Que para que la Marilyn Está de moda Ahora que ha hecho Sus años De muerta Pues cita Mira Ahí la tenéis ¿Vale? La que quiera La camiseta de Marilyn Igual vuelvo a repetir Esta es una tallita 48-50 ¿Vale? Tiene su lastán Tiene un lastán muy bueno ¿Vale? La de la Marilyn Oh Marilyn 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 Vale Pues este pecherito Aquí Este pecherito Aquí Este pecherito Aquí Mira Tengo esta última piecita ¿Vale? Y con gasitas Son cosas que han quedado sueltas Muchas la tenéis ¿Vale? Dirán Ay si se la compré yo Esta es la última piecita Que me queda aquí suelta Es como una blusita tipo gaso Lo puedes usar para tipo piscina O bien también arreglada ¿Vale? Que tengo coquillas que se han puesto aquí Con un pantaloncito Todo esto que veis Es de piedrita De atrás ¿Vale? Este modelito También Una pieza 10 euros Dos Dos 15 euros ¿Vale? Tengo este tipo de Es vestidito ¿Vale? Para mí es un vestidito Este tejido Mira hace aquí un volantito Es un tejido así como de lino ¿Vale? Imitación al lino Mirad cómo es el vestidito De Sisa ¿Vale? Que a lo mejor tú eres una coquijirafa Pues te vale de blusón ¿Vale? Pero en principio para mí es de vestido Oye te estás quieto ¿Vale? Mira ¿Vale? A mí me vale de vestidito Me llega aquí por la rodillita Pero al igual tú eres más alta Y te vale de blusón ¿Vale? Corazón Y mirad cómo es Es buenísimo Y tal como así Este modelo Una tallita 46-48 46-48 ¿Vale? Me quedan dos en rosita palo 46-48 Es muy mono ¿Vale? Esto que se mueve el volantito este 46-48 Me quedan dos Una pieza 10 euros Dos 15 euros Voy a poner esto aquí Porque ahora necesito Pues Antonio Ven moviéndome el charro tú por aquí Dale la vuelta Por allí Y ven moviéndome Fijo Mirad vestidito Es largo ¿Vale? Este por ejemplo Es de algodón Y este es de lactante ¿Vale? Escota abiertito ¿Vale? Aquí va cogido debajo del pechito Pero son tallitas pequeñas ¿Vale? Mirad es largo Es largo largo ¿No me lo veis? No me lo veis Largo largo Vale corazón Esperad Que me voy a bajar esto un poquito A ver si así lo veis Que me estoy hincando el palo este Me va a hacer un Mirad ¿Vale? Largo Pues tenéis este zampadito ¿Vale? Que vuelvo a repetir Este es de punto de lactante Esto tenía desde una tallita 36, 38, 40, 42 Este vestido 36, 38, 40, 42 Máximo para la talla 42 ¿Vale? Esto va por tallita La que le interese ¿Vale? Una prenda 10 euros 2, 15 euros Mirad este otro igual Tallita pequeñita ¿Vale? Toda la parte de atrás De estos vestiditos Es de panal De abeja ¿Vale? Toda la parte de atrás Engomada Y las tirantitas Todas son regulables Todas las tirantitas Son regulables Que me gusta explicarlo bien Aunque lo tenga yo esto Puesto ahora en liquidación Me gusta que lo veáis Y todos los artículos Que estoy sacando Todos los artículos Me los he puesto yo ¿Vale? Gracias a esas 629 coquis Que me están aquí viendo Con las caloras ¿Qué hace? Mirad ¿Vale? Vuelvo a repetir Una prenda 10 euros 2, 15 euros Tengo un vestidito Está aquí Está aquí Perdona Está aquí Mirad Están aquí De este Me quedan 2 piecitas O 3, 2 3 piezas 3 piecitas Me quedan de este ¿Vale? Este es el mismo género Que este ¿Vale? Este lo que hace Este estampadito Con los huevos patos Con chicle Con mostacita Y marrón Y luego tenéis este otro ¿Vale? Mirad que estampado Más mono El corte es el mismo La forma la misma Panal de abeja Tal y que cual Tal y que cual Y estos vestiditos Vuelvo a repetir Talla 36, 38, 40, 42 Máximo la 42 Van por talla Y vuelvo a repetir Dos prendas 15 euros Una 10 Hoy me duermo con eso Hoy me duermo Toma 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 Ponme la velita Que así Y cuando me levante Ya no me acuerdo Lo que he vendido Coquis Ya no me acuerdo Mirad Otros dos vestiditos Que tengo en liquidación Este vestidito Está súper bien Para la playa ¿Vale? Os digo el porqué Porque no tienen forro Ahora tú tienes Un forro aparente O blanco O negro Que le pongas debajo Te vale de vestido Para salir a la calle Pero en principio Pero en principio Que no tiene Esto queda muy bonito Para ir a la playa A la piscina Mirad que vestido Más bonito Ahora Te vuelvo a repetir Que poniéndole un forro ¿Vale? Os queda espectacular Mirad Esto es de tul Bordado ¿Lo veis? Tul bordado Y la parte Coge esto Ojo Que ganchillo más bonito En color teja Tengo dos únicamente ¿Vale? Talla 44 46 Que tienes una 42 También te vale ¿Vale? Te queda mejor Vuelvo a repetir Que quieres ponerlo Como tipo vestido Le metes un forrito ¿Vale? Que yo no tengo forro Que no Para la piscina Para la playa Queda buenísimo Para ir al seringuito Te pones tu bañador Tu bikini Y vas buenísima Solamente tengo dos piezas En teja Dos ¿Vale? Dos piecitas en teja La más rápida Captura Y al 6 17 36 Pero 3 48 Precios de locura Vuelvo a repetir Es un especial ¿Vale? Es un especial De liquidación ¿Vale? Por tanto Todo aquello que pidáis No tiene ni cambio Ni devolución Acercioraros bien A lo que yo estoy charlando ¿Vale? Corazones Talla 44 46 ¿Vale? Talla 44 46 Talla 44 46 Que tienes una 42 Te va a quedar más mono ¿Vale? De 19,95 Ya sabéis Que estamos en un especial Una prenda 15 Una prenda 10 Y dos 15 ¿Vale? Ahí tenéis Mirad Otro artículo precioso Son piecitas que me quedan sueltas Mirad que mono más bonitos Tipo lino ¿Vale? Son monos tipo lino Vienen con su bolsillo Es que es lino lino Perdona Agarra quiroces Eso os iba a decir Esto es lino lino ¿Eh? Sí que sí ¿Qué dice mi Ana María? No Ana Isabel Rodríguez Lino 100% lino ¿Eh? A ver si lo apreciáis Uy coque estas letritas tan chicas Lino Lo veis ahí Lino Es que se ve muy chico Rose Blanquer Abres por la tarde No María Ángel Ortiz Desde mes de junio Hasta octubre Nunca abro por las tardes Nunca En 16 años Amas ¿Vale? Con estas calores hija No, no Yo no ¿Vale? Pero se hacen envíos Por 4 euros Por toda España Si eres de aquí de Badajoz Por 2 euros Los lleva a tu casa ¿Vale? A tu domicilio Por mensajería Que la compra supera Las 60 euros Tanto aquí como fuera Los gastos de envío Salen gratis Hola Valle Guapa Ay mi Valle Rocío Gómez Pérez Perfecto Hola, buenas tardes Hola Toñi Castanes y kimonos También tengo Pilar Mirad Mirad Ahí tiene Mirad el mono 100% de lino Viene aquí unos bolsillitos Tiene aquí 4 botoncitos ¿Vale? Que se quitan de verdad Que los de bordeo Se quitan de verdad Atrás tiene también Dos bolsillitos Vuelvo a repetir Las tirantitas anchas Son monos de lino 100% lino ¿Vale? 100% lino Este para mí Perfecto Una tallita 44 Talla 42 40 44 ¿Vale? Que tienes una tallita Mejor la 42 No lo vamos a dar a 44 Que es lino Es que yo estoy más follona Este año Estoy más follonita Pues este lo tengo yo Pero este año Estoy más follona Y me queda más presionado ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo Donde yo estoy diciendo ¿Vale? Talla 40 42 El mono Talla 40 42 Buenísimo Dobladito Aquí atrás Abajo Y vuelvo a repetir Es 100% lino ¿Qué dice la secretaria? Está revuelta Para ahí Si para ahí ha escrito No se quede el casino Bueno, tenéis uno en calimocho Otro en mostaza Mirad que bonito El mono Y dos en blanco Y dos en blanco Su precio era 19,95 ¿Vale? Vuelvo a repetir Lino 100% ¿Vale? Dos prendas 15 euros Una prenda 10 ¿Qué te ha gustado el mono? Que a la niña le ha encantado Esto vuelvo a repetir Es lino 100% ¿Vale? Me queda uno en calimocho Uno en mostaza Y dos en blanco Del mono ¿Vale? De lino Cosas muy guapas Precioso Gracias Es que quiero charlar Y vender Y no puede ser Mi Pepa Esteban Chon López La chonca Cogió otro teléfono No, eso no es la chon Entonces Yoraica Los monos Precioso Jacinta Torres ¿Qué cosas más bonitas? Muchas gracias cordobesas Continuamos Que quiero que no os falte De nada ninguna ¿Vale? Que todas pilléis algo Mirad esta camiseta También que mona Es una camiseta Toda de algodón ¿Vale? Haciendo rayitas Pero con lactan Tiene mucho lactan Y abajo va Con una Una puntilla ¿Vale? Va con una puntillita Ahí Mirad Qué bonita En color salmón Tallita 40 42 44 Mirad el lactan ¿Vale? Mejor para la talla 42 y 44 ¿Vale? La 40 va a quedar Más flojita La tengo En color salmón Y la tengo en gris ¿Vale? Son las dos últimas piezas Que me quedan Talla 42 44 ¿Vale? Queda perfecta 42 44 Que tiene su lactan ¿Vale corazones? Eso Una prenda 10 2 15 euros Una 10 2 15 euros Mirad Estos dos vestiditos Me quedan sueltos Agarrad Es monísimos Para los que tengan Poquita talla Para los neonatos Mirad que vestiditos Más monos Es un vestidito De tirantita ¿Vale? Todo de algodoncito De tela ¿Vale? Fresquita Mirad como es el vestidito Te queda así por arriba De la rodilla Y lleva Todo este cruce Que lleva Es una telita Calada Con lentejuela ¿Lo veis? Mirad que bonito Esto queda aquí Debajo del pechito ¿Vale? Te hace un escote Muy bonito Hace un escote Un escote precioso Mirad que tejido Más bonito ¿Vale? Pero es tallita pequeña Tallita pequeña Que me refiero Que es una tallita 38 40 ¿Vale? 38 40 Este modelito 38 40 Mirad que bonito Que tienes a una niña Que tienes Mira Que tú también Estás cercadita Pues mira que bien hija El vestido es una monedilla Todo en blanco ¿Vale? Tengo dos piecitas Talla 38 40 ¿Vale? Toda la parte La aquí del escotito De lentejuela Talla 38 40 ¿Vale? Una prenda 10 2 15 euros Conchi González Buenas tardes Hola corazón Maribel Lozan Ideal Rocío Gómez Piri Sí Sí Pues sí Sí Pues sí Vestido más Sí Hasta una talla 60 Tranquilamente Tengo dos piezas En amarilla ¿Qué pasa? Sí Dos piecitas En amarilla ¿Lo veis? Mirad la manguita francesa Con el volante Largo ¿Lo veis? Y tiene un buen escote ¿Vale? El escotito lo podéis amarrar aquí un poquito Solamente tengo estas dos en amarilla Dos piecitas en amarilla ¿Vale? Sí Aquí está Dos piecitas en amarilla Estos son peruchinas ¿Vale? Dos piecitas en amarilla Y hasta una tallita 56-58 Hasta la 60 ¿Vale? Os puede dar Dos piecitas en amarilla ¿Vale? Esto Estaba de 24,95 Pues mirad No, 24 no Estamos en Hollywood ¿Qué te pasa? Que sí 24,95 ¿Vale? Y ya sabéis Una prenda 10 euros 2,15 euros Vestido largo Largo Hasta una tallita 58 ¿Vale? Os da tranquilamente 58 56,58 ¿Vale? 60 Arriba ¿Vale? Arriba si da 60 Detalla ¿Vale? Corazones Concepción Esteve También me está viendo Consuelo Carrido Hola guapa Hola corazón Vamos a continuar Voy a sacar esta Y ahora ya Os enseño un poquito De calzadito Para que no se haga Esto más o menos ¿Vale? Esto esto ¿Qué os parece? Pues sí Mirad Tengo este tipo de basé ¿La veis? Esta viene aquí Con doble volantito Esta es de argodón Tengo dos en roja Dos en roja Y una azul Pues ahí un momento Tengo dos en roja Y una azul La azul hace escote ¿Lo veis? Bueno Pues esperaros un momento Esta azul Hasta una tallita 48 ¿Vale? Desde una tallita 46, 48 50 46, 48 50 Esta es de azul ¿Vale? Que es la única Que tiene el escote En V ¿Vale? Luego tengo Estas otras dos En roja Que tiene el volantito ¿Lo veis? Que se mueve La manguita Con doble volante Esta es Abajo Maxi ¿Vale? Abajo os da Tranquilamente Es tipo Eva Set Y abajo Os da tallita Mira ¿Lo veis? Abajo la tallita Esta Os da tranquilamente Abajo una tallita 54 O un poquito más ¿Vale? Las dos en roja Estas dos en roja Talla Desde una 50 A una 54 Larga ¿Vale? Abajo Y esta Hasta una tallita 50 Desde una tallita 48 50 ¿Vale? Ahí lo tenéis Y luego tenéis esta Que estará Tranquilamente Hasta una talla 58 Abajo 58 60 ¿Vale? Os da la parte de abajo Es para cuerpitos Eva Set Que tiene un poquito Hombros Y hacer boleteo ¿Vale? Corazones Ahí En negra La última que me queda Por tanto Una pieza 10 euros 2, 15 euros La roja me encanta Pues ya sabéis Isabel Moro Píretela Porque es un argodón buenísimo Y sabéis que los argodones Vienen muy bien para el verano Porque así no fungué La hija Transpira la piel Transpiran Transpiran los cuerpos ¿Vale? Mirad Tengo estos tipos vestidos Piscineros ¿Vale? Piscineros O vestiditos Playeros Es de argodón ¿Vale? Son de argodón Solamente tengo 3 en blanco 3 en blanco ¿Vale? De argodón Con su lastal ¿Vale? Pero vuelvo a repetir Son de estos vestiditos ¿Vale? Así por arriba De la rodillita Tened en cuenta Que yo miro 1,62 1,62 ¿Vale? Corazones Solamente tengo 3 piecitas en blanca Y da tranquilamente Hasta una tallita 50 ¿Vale? Desde una tallita 46 Que te quedas Sin flojita Porque arriba De la manga Es como murciélago ¿Vale? Hasta una tallita 50 Sin estirar ¿Vale? Que luego tiene Su argodón Y su lastal Y el lastal Se decía Que bajo ¿Vale? Corazones Eso Pues tengo 3 piecitas en blanca La que quiera aprovechar ¿Vale? Mirad que mona Son tipo vestiditos ¿Vale? Para la playa Para la piscinita ¿Vale? Eso Ahora que es de muy alta Pues te vales de camiseta Pero tienes que ser muy alta Hija No, no, no Esto es un vestidito ¿Vale? Son camisolas Hola María Jesús Del Viso López Hola ¿Qué vale la camiseta Que veo detrás de usted? María Jesús Hoy es que es un especial De liquidación Hoy no me dedico A venderlo de atrás ¿Vale? En el próximo directo Estoy en liquidación Conchocho ¿Vale? Corazón mío Venga Comprame algo de liquidación Y en el próximo directo Te digo Mirad Tengo Me queda este chalequito De puntito De De punto ¿Vale? Que va haciendo canales ¿Lo veis? Tiene su lastalcito Este chalequito Tranquilamente Da ¿Cómo va este chaleco? A ver José Agarra un poquito Esto da tanto Me parece que daba Hasta una tallita 52-54 Este chaleco Lo voy a poner aquí encima Porque esto ya me he perdido Porque además Que tengo esta pieza Míralo Hasta una tallita 52-54 chaleco El chaleco Para llevarlo así ¿Vale? Para llevarlo así Y el chaleco No así ¿Ven? Eso El chalequito Pues solamente me queda Esta piecita En verde pitacho ¿Vale? En verde pitacho Hasta una tallita Desde una 50 A una 54 ¿Vale? Es un chalequito De pitacho Con los pitachos Mirad Con sus lastalcitos Finitos ¿Vale? Finitos Que le puede dar juego Un vestidito Un conjuntito Que tú lleves Un pantalón Pues eso También tengo el chalequito En verde ¿Qué te interesa? Al 617-360-03-48 ¿Vale? Una prenda 10 2-15 euros Buenas tardes Coqui Desde Zafra Hola Bombón Juan y Ramírez Hola Tocho mío Mariluz Eres un caso Y tanto que soy un caso Luz María Montero Eso es un caso Dice Precioso Dice Maribel Lozano Joaquina Gómez También me está viendo Patricia Ruiz Mira mi Manoli La cordobesa Ya me está pidiendo Cositas por WhatsApp Olé, olé Los corazones De la Coqui Continuamos Continuamos Mirad El último vestidito Que me ha quedado ¿Vale? En color negro El último ¿Vale? Tranquilamente Es un vestidito Que da Desde una tallita 48 ¿Vale? Porque tiene la tal Tiene doble capita ¿Vale? Tiene doble capita Desde una tallita 48 Hasta una 50 ¿Vale? Tiene doble capita ¿Vale? Tiene doble capita Tiene esto así Que estáis viendo Perforadito aquí Este tipo de red Como aquí adelante Lo veis Pero luego lleva su forro ¿Vale? Su forrito con un volante Este es el último Que me ha quedado en negro Se liquidó Y tengo esta pesita Aquí en negra ¿Vale? Una prenda 10 euros 2, 15 euros Este es monísimo Tipo Es un suetito así Tipo manga murciélago Perforadito Queda monísimo ¿Vale? Me quedan dos en blanco ¿Lo veis? Mirad la manguita como es Y por atrás algodón Por adelante Todo perforadito Como estáis viendo Mirad ¿Lo veis? Bordadita ahí Perforado ¿Vale? Tengo Dos en blanca Y una en color hueso Dos en blanca Y una en color hueso ¿Vale? Esto queda muy monólogo Con un vaquerito Encima de un vestidito Que refresca Pues hoy no me quiero poner el vestido Pues te pones esto encima Te pones esto encima Me quedan muy bonitos Estás hecho como una falda y un suete ¿Sabes? Tenéis que tener un poquito de idea Estás hecho como una falda y un suete A ver que voy a echarla aquí un rato Ahora os enseño los calzaditos que tengo aquí ¿Vale? Para que se haga esto más ameno Mira, me voy a poner este Este lo tengo dos Esto queda muy mono ¿Sabes? Mirad Qué mono queda Estas son ropitas que tienen mucho estilo Luego que estoy cansada del vestido Bueno, pues Mañana tengo una cita médica Pues ahora me voy a poner esto Como si fuera una falda A ver Mirad qué cosa más graciosa Queda monísimo Aquí cogidita la manga ¿Lo veis? La otra la puedes bajar más si quieres De la que las francesas ¿Vale? Pero ahora ya Con estas calopo Te la subes así un poquito Mirad Agarra y mira Mirad qué mono queda Mirad qué mono me quedaría Pues ahora llevo En vez de llevar vestido Como nadie va a ir Pues parece que llevo Una faldita ¿Vale? Una faldita de esta larga Con mi camiseta ¿Lo veis? Pues eso es lo que tenéis que hacer Ya sabéis Tengo dos en blanca Y una en color hueso Dos en blanca Y una en color hueso Una pieza 10 Dos 15 euros Para 10 Dos 15 euros Vamos a por el café ¿Qué haces usted? Venga Esta es la caja Para el fin Vale Tengo una cajita Entera Entera Que no la hemos quedado Para atrás Que no la hemos quedado Para atrás Una caja entera Y se va el verano Bueno No pasa nada Mirad Una caja entera Tengo de esta Comodísima Que es la que tengo yo puesta ¿Vale? Este modelo Es el que yo me he quedado Este año Con el dedo fuera Y con el dedo Metido para dentro ¿Vale? La que venís aquí a la tienda La habéis visto con ella Súper cómoda Esto de aquí Todo de cochito ¿Vale? Que se hunde ¿Vale? De cochito Que se hunde un poquito De cuñita Así Comodísima Esta lleva los deditos Quítame Dale ahí al play A ver favor Lleva esto aquí al aire Lleva esto aquí al aire ¿Vale? Los deditos al aire Es dorada Con unas perlitas Ahí que la veis Esto igual Lo podéis combinar Con que quiero Suetito que llevaba blanco Con la esto Pues son 15 euros Esto y eso 15 euros Este calzado Desde el número 36 Al 41 Mirad 41 tengo la mano Desde el 36 Al 41 Viene perfecto de pie ¿Vale? Que te interesa Que nada más Que quiero el calzado 10 euros ¿Vale? Que te interesa El calzado Solamente una pieza 10 euros Dos piezas Dos calzados O dos O ropa y calzado 15 euros Me he expresado bien ¿Vale? Ahí lo tenéis Desde el número 36 Al 41 Sin problema ¿Vale? Una Un artículo 10 Dos 15 euros Podéis mezclar El calzado Con la ropa Me da igual O llevarte dos calzados Lo que tú quieras ¿Vale? Así es Venga Me parece que no me estás echando Mucha cuenta ¿Eh? ¿Quién? Yo A ver Si no me vas a echar cuenta Ya sabes Me voy Efectivamente Mirad esto también Qué bonita Esta es la del deo Es el mismo modelo La misma casa ¿Vale? La misma suelita Pero esta viene Aquí amarradita en el deo Aquí los deo ¿Vale? Esta me queda De este modelo Tal como está aquí Me queda 36 38 39 40 Y uno Perdona 41 Vuelvo a repetir De este modelito Tengo un 36 Tengo un 36 39 41 ¿Vale? Ahí mira Hacedle pantallazo a eso 36 38 39 Y un 41 De este modelo Traca atrás ¿Vale? María de la Soledad Muy bien explicado Gracias Chocho Toma hijo Mirad Tengo este mismo modelo Pero en rosa Pero en rosa ¿Vale? En rosita ¿Lo veis? Aquí le da sin dorado Y este en rosita ¿Vale? Pues de este Aquí veis los números mejor Tengo 36 38 39 Y 40 36 38 39 Y 40 ¿Vale? Hacedle pantallazo Y así No me pierdo yo Ni ustedes Uno Diez euros Dos Quince euros ¿Vale? Los artículos Igual que he cartado Uno Diez euros Dos Quince euros Ahí Las enrahoras Que luego no contestan Y no confirman Abstenerse ¿Vale? No hace falta que pidáis nada Que ya lo vendo yo Abstenerse Mirad Este emplateado ¿Vale? Me queda solamente Un seis Y un treinta y ocho Un seis Y un treinta y ocho En plata Seis Y treinta y ocho Un treinta y seis Y un treinta y ocho Ahí lo tenéis Un treinta y seis Y un treinta y ocho ¿Vale? Un par Diez euros Dos Diez Dos Quince euros Pero que podéis mezclarlo Coqui Que me ha gustado Esta de los boquetes Con la sandalita ¿Qué es mi número? El seis O el ocho Pues ya está Envío cuatro euros Por toda España Que la compra el superior A sesenta euros Los gastos Envío los pavos ¿Vale? Mirad Son números que me quedan De sueltito ¿Veis? De esto Pues se han vendido todos La verdad Comodísimo Tengo estas negras ¿Vale? Se han vendido todas Y tengo un treinta y seis Y un treinta y ocho Vaya por Dios Todo lo que tengo Treinta y seis Treinta y ocho Coqui Camisetas o blusitas Estampadas para la talla Sí corazón Ahora mismo la saco Madre Que ahora me he pasado a esto Porque me estaba Poniendo un poco más candé Con tanto trapo Coqui Hace contra reembolso No madre Jennifer No Nunca Pago por transferencia bancaria Vizum O por plataforma Otra vez De la plataforma Podéis pagar Por ingreso Transferencias Vizum Y tarjeta ¿Vale? Por la plataforma Neuja dejo ¿Vale? Ya sabéis Vuelvo otra vez Que me he despistado En negro Me queda Un treinta y seis Y un treinta y ocho Son todos Treinta y seis Treinta y ocho Y este niño Hasta ahí Mirad este Qué bonito Este es así Abiertito también ¿Vale? Para que La que no quieren Meter dedeo Que le encordia ¿Vale? Pues mira Endorá ¿Vale? Endoradita A ver ¿Dónde están los números aquí? Endoradita Esta abiertita ¿Vale? Fijaros bien en los modelos Que este va abierto A ver Que no veo Vale Treinta y seis Treinta y nueve Y cuarenta y uno De este modelo Tengo un treinta y seis Un treinta y nueve Y un cuarenta y uno Pantallazo Venga A ver Que lo hacéis muy bonito Coqui ¿Qué quiero desea? ¿Qué es el cuarenta y uno? Pues ya está Un par Diez euros Dos quince euros Podéis combinarlo Con artículos De ropa De ropa Mirad esta preciosa Viene con el lecho abierto También Uy que se me escurre Y esto de aquí Es tipo una felpita ¿Vale? Que no refala Pero la otra tampoco refala Que la tengo yo ¿Vale? Esto de la suela Es tipo felpa Va haciendo así La estirita ¿Lo veis? Esta solamente Solamente me queda un treinta y seis Treinta y siete Perdona Un treinta y siete Me queda de este modelo ¿Te interesa? Solamente tengo un treinta y siete Comodísima Vuelvo a repetir La Esto es como una felpa ¿Vale? Uno Diez Dos Quince euros Dos quince euros Ah, también Carzan perfecto Si tu número es el ocho Chocho El ocho Carzan perfecta ¿Vale? Hola Quiero oír esas camisetas Que tienes detrás tuyas Pura Hoy no voy a enseñar nada De lo de atrás ¿Vale corazón? Perdóname mi vida Pero estoy en un directo Especial de liquidación De lo de atrás No voy a enseñar nada ¿Vale? Hoy es un especial de liquidación Voy a lo que tengo que estar Corazón hoy ¿Vale? Mirad Tienes estas negras Que es igual que la dorada ¿Lo veis? Todo esto de aquí de goma Vamos a ver Vuelvo a repetir Son comodísimas Cómodas, cómodas, cómodas ¿Vale? En negra Pues en negra me queda Un treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Y treinta y nueve ¿Vale? Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Y treinta y nueve Podéis combinarla Con lo que queráis ¿Vale? Con lo que queráis Un artículo Diez euros Dos quince euros Mañana abre ¿Sí, conchi? Me gustan todas ¿Vos ya sabes? A seis Diecisiete Treinta y siete A seis Cuarenta y ocho ¿Ya termino con esto, hijo? Sí Y mirad esta Esta es una locura Esta la tengo yo preciosa Me encanta Todo lo que es animal Va imitando aquí Haciendo rafias ¿Vale? Pero va todo forrado ¿Eh? Son artículos buenos ¿Eh? Artículos que yo vendo Aquí en la tienda Artículos que yo llevo Puestos en mi casa En mi día a día Son artículos buenos Estos tipo pala ¿Lo veis? Tipo unas palitas Amarraditas Mirad Va haciendo aquí el lopardito Con una hebilla Y de esta me queda A ver, hija, que lo vea Madre Este ventilador aquí Hoy me va a hacer una titi Tengo Treinta y seis Treinta y siete Treinta y nueve Y cuarenta y uno De este Treinta y seis Treinta y siete Treinta y nueve Y cuarenta y uno Tipo palitas Amarraditas atrás Mirad que cosa más mona Preciosa Me parece ideal ¿Vale? Un par Diez euros Dos Quince euros Podéis combinarlo Con otro artículo Coqui Que quiero esta La chandalita Las palas estas El número Treinta y nueve Pero que lo quiero también Con la Con la camiseta De Turca sacado Pues ya está Pues quince euros Dos artículos Quince euros Un artículo diez ¿Vale? Venga Pues continuamos Corazones Continuamos ¿Vale aquí para esta? Me lo dejará en su sitio Trae Deja que llueva Atrás Del campo Mirad Mirad Tenéis esta camiseta Tipo de va a ser Talla ¿Vale? Esta es la tallita De algodón Solamente tengo Estas dos crestas Arriba es algodoncito Y abajo hace como una telita ¿Vale? Tipo así como de gasita No, de gasa no De algodón ¿Vale? Esta de chisa Que lleva aquí Que muchas la tenéis ¿Vale? Pues esta Desde una tallita Mirad Es larguita ¿Vale? Abajo es evasel Abajo es evasel Abajo es evasel Abajo hace una 56 Sin problema ¿Vale? Arriba Pues eso Una tallita Desde una tallita 52 Hasta la 56 ¿Vale? Son flojitas De algodón La tengo en calimocho Esta que me queda en calimocho Y esta en color hueso ¿Vale? El mismo modelo En calimocho y en hueso Una prenda 10 euros 2, 15 euros ¿Vale? Luego tengo esta chiquita Del chicle ¿Vale? También tipo de ases Hasta una tallita 56 ¿Vale? 54, 56 Que no te gusta La muchacha con la pompa Esto no descoce de aquí Que se descoce estupendamente ¿Eh? Que es una tallita Que han puesto aquí cosida Y te quedas con una camiseta De raya básica ¿Vale? Corazones Si no quieres llevar Las chavalas de la pompa Se descoce de momento ¿Vale? Hasta una tallita 54, 56 Mirad Esta otra También que mona De algodoncito ¿Vale? Son tejidos Todos estos que estoy enseñando De algodón Con las taz Esta Mirad que mona Azul marino Con unos redondelitos en rojo Mirad que mono Rojo, blanco Y azul Fondo azul marino ¿Vale? Igual Esta esta una tallita 50, 52 ¿Vale? La camiseta esta de algodón 50, 52 Talla 50, 52 Talla 50, 52 50, 52 Mira los monos De cero Igual ¿Vale? Los monos de cero Una prenda 10 euros 2, 15 euros El mono de cero Tranquilamente Hasta una tallita 50 y 2 ¿Vale? Hasta una tallita 52 sin problema 52 sin problema ¿Vale? El mono Tallita Desde una tallita 48 Que te queda flojito Hasta una 52 Que también te queda flojito Sin problema ¿Vale? Es el mono de cero Me queda en huevo pato Uno Tengo dos en verde Y uno en color lavanda Toda la parte de atrás Elástica ¿Vale? Toda la parte de atrás Elástica Vuelvo a repetir Hasta una tallita 50, 52 sin problema ¿Vale? Ahí lo tenéis Pues estos son los que me quedan Una prenda 10 euros 2, 15 euros Me quedan estas prendas Dos en verde Una en lila Y otra en huevo pato Dos en verde Huevo pato Una y en lila otra Toma y se pone la fin Ahí abajo ¿Vale cariño? Mirad Esta camisa del volante En vaquera es monísima Solamente me queda esta pieza ¿Vale? Mirad la de volante Es corta sin cuadradito Masi Y da hasta una tallita 52 Uy Se me ha ocurrido Uy Da hasta una tallita 52 Tejido vaquero Fresquito ¿Vale? Suavita Lo que va haciendo Es un volante Aquí en el lateral Todo ¿Vale? Fresquita Tejido como vaquero ¿Vale? Es tejido vaquero Pero finito De temporada Finito Mirad que mona Hasta una tallita 52 ¿Vale? Costaban 19,95 Son tejidos Que nada más que me queda Esta ¿Vale? Este es el último modelo El único que me queda Una prenda 10 euros 2 15 euros Y luego Toma hijo La flecha es que no sé por qué estaba aquí Y luego tengo esta otra Ah porque es de hacer el primón que se me ha caído Tengo esta camisa Que es la última también que me queda Hasta una tallita 46 ¿Vale? Tallita 44 44,46 Esta camisa Talla 44,46 Va Esta mitad Es vaquera ¿Vale? Tipo vaquera Pero finita Esta mitad va haciendo Los lunaritos Y la otra mitad Es lisa Es la única que me queda ¿Vale? La única que me queda La camisa vaquera La podéis aprovechar Y ahora cuando venga el otoño Te la plantas con tu vaquero Con lo que tú quieras ¿Vale? Solamente tengo esta Talla 44,46 ¿Vale? Ahí, pantallazo Ahí está Mirad Tengo estos dos kimonos No sé quién me ha preguntado antes Tengo estos dos kimonos ¿Vale? Mirad Estos dos kimonitos Tejidos de raso De satén Si os fijáis Las manchitas van haciendo Como de lopardo ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí Como de lopardo Solamente tengo estas dos piecitas En azul ¿Vale? En azul En principio Podéis hacer una tallita 44 Hasta una 48 44,48 ¿Vale? Pero si tienes las 50 Son kimonos Que los llevas abiertos ¿Vale? Toma hijo Perfecto Una pieza 10 euros 2,15 euros ¿Vale? ¿Qué me estás hablando José? Ah, pensé que me estabas charlando ¿Eh? Yo no Mirad Esta otra Tipo va a ser ¿Vale? De algodoncito Terminando un pico Da mucha tallita Solamente tengo esta pieza En color turquesa ¿Vale? Mirad en la pan que tiene Mirad esto como es Como un chicle Como un chicle ¿Vale? Lo único Que es que La manguita es larguita Para aquellas que no pueden darle el sol Porque tengo muchas coquis Que vienen manguita larga Que no pueden darle el sol Pero finita ¿Vale? Manguita larga Pero finita de algodón Muy finita ¿Vale? Es un algodoncito Muy finito También la podéis aprovechar Y esta ranga Está en una tallita 54,56 ¿Vale? Modelo Desde la talla 54,56 Son grandes ¿Vale? Y hace escote Y el escote ¿Vale? Es una telita Como de satén ¿Vale? El escote Hace de satén Solamente tengo esta piecita En azul turquesa ¿Vale? En azul turquesa Una prenda 10,2,15 euros Mirad Pantalones Tengo estos pantalones Que son los que me quedan ¿Vale? De este tipo de la India Pequeñitos Talla 36,38,40 ¿Vale? Mirad este otro también Que bonito Talla Talla 36,38,40 ¿Vale? Pantalones de cera Mirad este Que bonito también Talla 36,38,40 ¿Vale? Dan estos pantalones De la India Mirad La cinturilla toda De panal de abeja ¿Vale? Vuelvo a repetir Talla 36,38 Máximo 40 ¿Vale? Corazones Podéis ya combinar Vosotros Como vosotros queráis Con una camiseta básica Con una que le dé juego ¿Vale? Me quedan este Hay uno que tengo aquí Ahora mismo lo enseño ¿Vale? Mirad este Le podéis meter fuchsia Una camiseta blanca Una naranjita ¿Vale? Esperaros que tengo aquí Otro que no lo había visto ¿Dónde está? Ay, no, no, no Ay, no Mirad este da hasta Una tallita 42 Este da un poquito más ¿Vale? Mirad como es Este es más La patita es más anchita ¿Lo ves? A este da hasta Una tallita 42 O sea más Ahí La parte de atrás Toda de pan a la abeja ¿Vale? Pues estos pantaloncitos ¿Vale? Estos de Ashen de la India También Uno, diez Dos, quince euros Uno, diez Dos, quince euros Los podéis combinar O hacer lo que queráis Con un calzado Con una camiseta O solamente el pantalón O solamente el pantalón Por diez euros Pero dos prenditas Quince euros Y una diez Isabel Mera Divinos Pedazos de pantalones Por diez euros Ideales Y es de seda Estamos hablando Que estos son Artículos de seda Toma yo Pónmela ya así Mirad Tengo estas dos camisetas Son monísimas ¿Vale? Es de lino Lino Esto también es lino Cien por cien Mirad el corte Tan chulo que tiene Te queda aquí así En el cortecito Pegadito ¿Vale? Luego atrás Tiene un boquete Viene aquí todo Para tú Ponerla así Colgadita bien En condiciones No yo Que estaba aquí Esto tirado Vamos tirado Así puesto ¿Vale? Mirad Va haciendo aquí Así un poquito En el lateral Mirad como es Pues tengo Una en color huevopato Más fuerte Y otra en agua marina ¿Lo veis? El mismo modelito ¿Vale? Mirad Como queda Con un pantalón Con otro Con un york Con una mallita Con una faldita Con lo que queráis ¿Vale? Solamente me quedan Estas dos piecitas Y en principio Desde una tallita 42 a la 44 Que tengo yo 42, 44 ¿Vale? Tallita 40 42, 44 Da esto De lino Vuelvo a repetir Tengo el color huevopato Más fuerte Y estoy en agua marina ¿Vale? El mismo modelo Una prendita 10 euros 2, 15 euros A ver Coqui ¿Ha sacado la blusa? Manoli García Coqui ¿Ha sacado blusones De los que yo me llevé? Es que Ha llegado un poco tarde Y no sé también Están en liquidación Hija Yo no sé Que blusón es Que tú te has llevado Manoli García Madre Yo no me acuerdo Madre No lo sé Corazón Yo así no sé ¿Qué cosas tienes Tan bonitas? Mi María Dolores Martínez Gracias Dolores Ay mi chica de lobón Ay mi chocho Vestido que llevas puesto Es lindísimo Este está agotado Hija Estos son prendas Que se venden Cuando yo lo vendo Y ya no tengo ¿Vale? Venga Pues aquí lo tenéis Eso por ahí Eso por ahí Eso por acá Te dan la media vuelta Y saluda el capitán Mirad La que quería Estadita 54-56 Mira Estadita 54-56 Mirad El último vestidito Que me queda Tipo vaquero finito Con una franjita blanca Con una franjita blanca Comodísimo Este vestido Es comodísimo Fresquito Fresquito De verdad que sí Hacerme caso ¿Vale? El último que me queda ya Con un bolsillito Que lleva aquí El último que me queda Tallita 44-46 ¿Vale? 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 Tallita ¿Vale? ¿Vale? A mí 44-46 ¿Vale? 44-46 Mirad que mono es Esta franjita aquí Es de algodoncito ¿Vale? Y luego esto Lo que emita el vaquero Tiene una caída ¿Vale? Un género finito Finito ¿Vale? Solamente me queda este Una prenda 10 euros 2-15 euros ¿Vale? Corazón Mirad Tallas 54-56 Mirad que mono Esto es tipo así Un tejido Así como una bambula Mirad como es Monísimo Manguita murciélago Mirad como es de ancho abajo ¿Vale? Tengo este En color maquillaje Uno Y tengo dos En rosa bebé ¿Vale? Es rosita bebé Un rosita muy apagadito Si me pongo aquí Paz es blanco Me echo más para atrás ¿Vale? Es un rosita bebé Tengo dos en rosita bebé Y una en color Así en maquillaje ¿Vale? En maquillaje Talla 54-56 Vamos a dejarlo 52-54 52-54 ¿Vale? Que no quiero yo luego jaleo 52-54 ¿Vale? Sabéis Que todo lo que estoy sacando Liquidación No tiene ni cambio Ni devolución Ni cambio Ni devolución Atención Atención Ni cambio Ni devolución Mirad Última lencera Que me queda En color lavanda Hasta una tallita 54 Larga 56 Vamos a dejarla Hasta la tallita 54-54 ¿Vale? Si así sueltita Si lo que te vas a poner Es un kimonito encima Hasta una tallita 56 Da tranquilamente Este punto de la tan ¿Vale? Solamente me queda Esta piecita En color lavanda Una pieza Una pieza 10 euros 2-15 euros Solamente me ha quedado Esa pieza ¿Vale? Y ahora bien Tengo esta otra lencera Mirad que bonita Tirantita regulable Toda la parte de atrás Elástica Y esta solamente Me ha quedado Esta pieza ¿Vale? En principio Desde una tallita 46-48-50 ¿Vale? Hasta una tallita 50 Este modelo ¿Vale? La última que tengo ¿Que te interesa? ¿Tienes una tallita 48-50? Perfecta Pilla la que es tuya A la que no le de tiempo A hacer capturas Sin problema Que el vídeo Se queda subido ¿Vale? Se queda subido Y ahora bien Tengo estas lenceritas Mirad En azul He tejido tipo bambula Y toda la parte De aquí delantero Es tipo raso ¿Vale? Con tirantas regulables Y elástico Tengo Azul pavo La tengo En fusia La tengo En color huevo pato Tengo dos Y la tengo En negra ¿Vale? Y en negra Agarra aquí Cali Un momento Esa ahí En negra Esta lencerita Hasta una tallita 52 ¿Vale? Hasta una 50-52 Da perfectamente ¿Vale? Esta lencerita Hasta una tallita 50-52 Desde una tallita 46-48 Como tiene en elástico Nos vale ¿Vale? Nos vale Pues yo tengo una 44 Y me vale ¿Vale? Me queda más flojita Pero bueno Pero en principio Miradlo, eh La parte de abajo Hasta una tallita 50 O sea ¿Vale? Vamos a dejarla Hasta la tallita 50 Hasta la tallita 50 ¿Vale? Vamos a dejarla Y luego Tengo esta otra Toma Y esta Ya sabéis Las lenceras también Es el modelo de lenceras Luego Tengo este tipo De lenceras ¿Vale? Que esto de aquí También es de raso De satén No sé si lo apreciáis Y aquí es camiseta De algodón Alante Es satén toda Y atrás Camiseta de algodón ¿Veis la diferencia Del tono? Está la parte trasera De atrás Con algodón Y esta toda Es de satén Toda ¿Vale? Hace así como un poquito En torno solar Y esta en principio Hasta una tallita Desde una tallita 44 ¿Vale? 44 Esta es una 44 Más no Esta es una talla 44 Vuelvo a repetir Tiene una calidad exagerada ¿Eh? Mira, no veis Hace como en torno sola ¿La veis? El color No sé si la apreciáis ¿Vale? Hasta una tallita 44 ¿Vale? 42, 44 Esta es la última Que tengo ¿Vale? Esta es la única Y estas son todas iguales ¿Vale? Estas son iguales Esta Venga Una prenda 10 euros 2, 15 euros Voy a ir a por un poquito De pantalones ¿No? Para haceros conjuntitos Chocho Venga Vamos a por unos pantalones Mirad Mirad Estas más Si Agarra Igual Mirad Modelo Masi Hasta una tallita 58 ¿Vale? 58 Un poquito más ¿Vale? Tipo canalé Horizontal ¿Vale? De tejido De la estante Pues tengo Dos Tengo dos En camel Dos en camel Una en azul Pavo Y cuatro En negra Como no quiero venderlo negro Pues ahora me lo como Cuatro en negra Tengo cuatro piezas en negra Una en azul pavo Y dos en camel ¿Vale? Vuelvo a repetir Una prenda Diez euros Dos quince euros Una prenda Diez euros Dos quince euros Estoy que lo tiro ¿Vale? Venga La que le interese Y esto también Os podéis hacer Un conjuntito Muy bueno Con estos pantalones Sácame José José Antonio Ahí tengo Ahí arriba está la de los nales Dámelo Sácamelo Que los enseñe Mirad ¿Eh? Sí los corto Mirad Tenid el palazo también Uno Diez euros Dos quince euros Podéis hacerlos conjuntos ¿Vale? Si llegáis podéis hacerlos conjuntos Tipo palazo ¿Vale? El pantalón Hasta una tallita Cincuenta y cuatro Cincuenta y sí Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y cuatro ¿Vale? Ahí lo tenéis Lo tenéis en azul En azul tengo tres Es el mismo tejido ¿Vale? Que por eso estoy haciendo conjuntos Si queréis haceros conjuntos Tengo tres en azul Dos en negro Palazo ¿Vale? Uno diez euros Dos quince euros Tengo uno En En huevo pato Y otro En color Teja ¿Vale? En teja ¿Vale? Ahí lo tenéis La que quiera Que la haga Castulita Y ya sabéis Al cuasar Koki que quiere un palazo De esos que ha sacado De los de De los de La rayita Esta muy llamada De canales ¿Vale? Que esto pesa Que no vea Con estos pantaloncitos Hasta una tallita Cincuenta y cuatro Tranquilamente ¿Vale? Tirito alto Y luego Y luego tenéis Estos pantaloncitos Tipo bermudas De puntito De la Tan ¿Vale? Con lunares Lo tenéis en lunares En blanco En fondo negro Con blanco Azul marino Tenéis el lunar Un poquito más grande Azul marino Son bermuditas ¿Vale? Pantaloncitos de bermuditas ¿Vale? De punto de la Tan En azul El lunar un poquito Más grande Otro un poquito Más chico ¿Lo veis? ¿Vale? Son bermuditas Estas bermudas Saben Así ¿Vale? Porque tiene punto de la Tan Cinturita elástica Hasta una tallita Cincuenta Tranquilamente ¿Vale? Cincuenta Tranquilamente Te quedan así Sueltitas Cincuenta Hasta una tallita Cincuenta ¿Vale? Tenéis las bermudas Una diez euros Dos quince euros Y luego tenéis Las blusitas ¿Vale? Que estas blusas Hasta una tallita Cincuenta y seis ¿Vale? Hasta una talla Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Tienen las tan De punto de las tan ¿Vale? Son tipos Bases de abajo Con la tirantita ancha Y vienen aquí Con tres botoncitos ¿Vale? De bordeo Una diez euros Dos quince euros ¿Vale? Tenéis este lunar Tenéis este otro lunar Ya me decís Más o menos ¿Vale? Casturita Que me van en una Pues yo te digo Esto es lo que tengo Corazón Lunar más grande Y más chico ¿Lo veis? Con el fondo negro Está lo que me queda Tomaos Si es que lo puedo Corazón Espera mañana Me voy a peito Mirad ¿Lo veis? En azul En azul con el lunar Más grande En blanco Y con el lunar En chiquitito También en azul ¿Vale? Estos son los tres tamaños De lunaritos Que hay Los tres tamaños ¿Lo veis? ¿Veis? Este con este Más chiquitito ¿Vale? Por la que le interese Coqui Que quiero una de estas Que son fresquitas ¿Vale? Súper fresca El puntito que la están Da hasta una 56 58 ese modelo ¿Vale? Ay ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿De cojones? Mirad Solamente me quedan dos piezas ¿Vale? De este palazo Que este lo saqué La semana pasada No, la anterior Solamente tengo dos piecitas A la que le interese Coge esto, cari Mirad Hasta una tallita Desde una tallita 48 Que te queda así Flojito Hasta una tallita 50 52 Este ¿Vale? Ahí tienes el modelo Para que lo veas A ver si lo aprecias Ahí Es veis Con negro Y un poquito rosadito Aquí ¿Vale? Estos me quedan Solamente dos piezas Dos piecitas De este palazo Desde una tallita 48 Que te queda así Flojito Hasta la 52 ¿Vale? Hasta la 52 Mirad Con este Queda muy bonito Os voy a hacer un conjuntito Pero Porque me gusta a mí Mirad Qué bonito Os quedaría con este Es el mismo tono ¿Eh? Os queda espectáculo Hacerme caso Si tiene esta tallita arriba Así un cuerpo Cuerpo de ese Cuerpo palomo Que tienes arriba mucho Y abajo poco Mirad Qué conjunto más bueno llevaría Queda ideal Hacerme caso Que yo soy la que está aquí Lo ve Perfectamente Queda precioso Pues ya saben Que el patagoncito este También ¿Vale? El de lopardo Solamente este modelo De lopardo Que le quedan dos piecitas Dos piecitas Dos piecitas Dos piezas Dos piezas Sí Pógeme eso Y luego Que le tengo aquí Tiqui tiqui Taca taca Paquete con muchas cosas ¿Vale? ¿No me entiendes? Perfectamente Claro Si por haber hecho Estos míos Hay un montón de cosas Hay un montón de De trapos Pero hija En un directo Es imposible hacer esto Vamos a hacer esto De momento Y luego ya vemos Cómo va la historia ¿Vale? Estos de campana De punto de la stand De campana ¿Vale? Me quedaron estos modelos Me quedó este Este es el de la stand De campana Me quedó este estampado Me quedó el rojo liso Y me quedó el de lunares Pero el lunar Fondo azul marino Con blanco ¿Vale? Y me quedaron estos Tres pantaloncitos De De estos chiquitos De lopardo Uy de lopardo De campana De la stand ¿Vale? A la que le interese Que le gustan Los liquidez En 12 euros Hace dos semanas Me parece una Pues ahora lo que me queda Uno, diez Dos, quince euros Podéis combinarlo ¿Vale? Hola José Mirad palazos Más pequeñitos La que quiera Mirad Desde una tallita 42, 44, 46 Este modelo ¿Vale? De palazos De punto de la stand Tengo este No tiene ni cambio Ni devolución ¿Vale? Ni cambio ni devolución Tengo este Palazos ¿Vale? Desde la talla 42, 44, 46 Este Tengo este 44, 46 10 euros ¿Vale? 10 euros Uno Dos, quince euros Mirad este fondito ¿Vale? De este tengo dos Del negro tengo dos Y de este verde Tengo otro dos ¿Vale? Desde la talla 42 A la 46 Estos palazos ¿Vale? Mirad este Que bonito Tiene su lastán ¿Vale? Mirad que bonito Para una camiseta Tiene blanco Una verde Una mostaza Una rosita Palo ¿Vale? Mirad Estos son Y acá tengo otro ¿Vale? De este tengo dos ¿Vale? De este tengo dos Que José tiene uno Otro en la mano Uno 10 euros Dos, quince euros Vamos Dos, quince euros Por la hijo Ahora bien Suelta Mirad De estos De estos pantalocitos ¿Lo veis? Estos son de algodón 100% De estos caiditos Pero de algodón No tienen lastán ¿Vale? Cinturilla toda elástica Cinturilla toda elástica ¿Vale? Tipo palazos Estos desde una tallita 40 a la 42 Tengo ese Otro modelito de algodón ¿Vale? Talla 40 42 Otro Talla 38 40 ¿Vale? Estos son de algodón Tejidos de algodón De los que no tienen lastán Coqui Que yo no quiero eso de lastán Yo quiero de algodón Por eso ¿Vale? Luego tengo este tipo de pantalón Que son como faldas pantalones De lunares Mirad que bonito Esto es hasta una tallita 44 Desde una tallita 42 44 Perfectamente ¿Veis? Estos sí tienen lastán Esto sí tienen lastán ¿Vale corazón? Ya lo sé ya hijo Luego tengo este mismo modelo Pero es liso Igual que el de lunares ¿Lo veis? Mira Pero es lisito Este da hasta una tallita 46 48 Este ¿Vale? Este da más tallitas Está una tallita 44 46 48 Esto te puede dar Este Si te tapas ¿Vale corazón? Este tipo de falda Toma Mirad De los que he estado vendiendo Solamente me quedan 2 en naranja ¿Vale? De estos que tienen el efecto De panal de abeja ¿Vale? Me quedan 2 en naranja Tallita 44 46 Desde una tallita 42 44 Máximo 46 ¿Vale? Efecto bambulita ¿Vale? Solamente me quedan 2 en naranja Los 2 colores que me han quedado Por naranja ¿Vale? 1, 10 2, 15 euros Los artículos que queráis Luego tengo este pantaloncito ¿Vale? Que es un tejido así como de gasa De bambula Lleva la citrilla toda elástica Con su bolsillito ¿Vale? Me quedan 2 en negro Únicamente Tengo 2 piecitas en negro Que lo he marcado aquí esta mañana Tallita 38 40 ¿Vale? Solamente tengo 2 piecitas Es muy fresquito ¿Vale? Para que tengáis tallita pequeña Muy fresquito 38 40 Fresco, fresco Toda la cinturilla elástica ¿Vale? Son 2 piezas que tengo ahí Toda la cinturilla elástica ¿Vale? Una prenda 10 2, 15 euros Coqui He hecho el pedido Y me pone Cabane Completos Está bien No me entero Hija Ana Becerra Kiki Primero Kiki Ha escrito mal Yo soy Coqui Kiki He hecho pedido Y me pone Cabane ¿Qué es cabane? Hija Que no me entero Cabane Completos Está bien ¿Qué son cabane? A ver hija Explícame ¿Qué son cabane? Bebé Agua Tiene que estar Sí que tengo Tengo que beber Ay mi ángela Cómo se preocupa ¿Verdad? Hija Lo que charlo Rocío Rocío Gómez Conteste que se abstengan Que tampoco Les voy a contestar Yo Hija Ay 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 Santo Ay Santo A ver Si es que se cae Todo Demasiado Por aquí Porque son Y por aquí A ver A ver Los bolos Eso Y todo eso Cojones Que se rellía Todo Mira Yo te estoy Diendo por esto Dame esto Y los monos Estos van a quitarlo Ay Sí Es coraje Qué asco Sácame uno Por color Ya está bueno Espera A ver Que se me ha caído Todo el invento Es que me la follas Máeme Chilo Porque se rellían Porque eso se rellían Como las leceras Que no dejes para ir ¿Qué tal tienes ahí? No Uno Es que es angustioso Uy Qué angustia De verdad Coqui Si hubiera Hay unas pechas de estas Como las leceras Que se rellían Yo las tiro ya Máeme Las follas Las tiro Ay Qué asco Déjalo ahí ya Que vamos a perder tiempo Está bueno ya Con estas pechas Qué coraje Bueno Mirar 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 ¿Vale? Tipo efecto bambula Comodísima Con un poquito de la tan Fresquita Fresquita La camisa del volante Una 10 euros Dos 15 euros ¿Vale? Hasta una tallita 50 52 sin problema ¿Vale? La tengo Dos en blanca Dos en blanca Dos en turquesa Aprovechad que esto no vuelve Y tres en malva En color lavanda Tres en color lavanda Desde una tallita 50 Tallita de la 52 ¿Vale? Tallita 50 52 Tallita 50 52 Dos en blanca Dos turquesa Y dos en lavanda La blusita Tres en lavanda Perdón Blanca Turquesa Y color lavanda Una 10 euros Dos 15 euros ¿Vale? Los artículos Mirar cómo es Monísima Fresquita 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 ¿Vale? Por eso ya lo tenéis Voy a ponerlo aquí Vale, me queda ahí Un par de vestidos de esos Tadmelo también Que se los voy a liquidar ¿De cuál? De los del volante Pero en vestidos Míramelo allí Padre mío No te escuches más Por aquí delante ¿Eh? ¿De qué? Que esto no es la tele Te vas para allí No vuelvas a hacer eso Vate para allí Ah Da la vuelta Qué coraje Mirar corazones Esta ¿Vale? Hasta una tacita 64 abajo 62 abajo 62 ¿Vale? Solamente me queda Esta piecita Manguita Así en francesa ¿Vale? Mirar qué bonito Tipo Este Esto de aquí Es tipo Tejido de lactan ¿Vale? Punto frío Con lactan ¿Vale? Su cortecito Es base El corte va a ser Que abajo Esto es de gasita ¿Vale? Solamente tengo esta piecita Esta piecita Una prenda 10 euros 2,15 euros Hasta una tallita 50 Y 8 60 Y 62 Abajo da ¿Eh? Porque es abiertita Mirar esta que mona Mirar qué cosa más mona Hasta aquí Como dos volantitos ¿Vale? Un volantito de seda De satén Aquí abajo también Y tejido tipo Bambula ¿Vale? En gris marengo Monísima Tallita 40 Y 2 44 Monísima Gris marengo ¿Eh? Preciosa Es preciosa Y tiene una calidad Exagerada ¿Eh? Ya veréis cuando cojáis esto Que son cositas de liquidación Porque son prendas Que me quedan sueltitas ¿Vale? Mirad Estas sin de gasa Son de gasa Son tejidos de gasa ¿Vale? Con estampado Pero llevan su Eh... Su esto ¿Cómo llama esto? Su forrito ¿Vale? Llevan su forrito Esta es para hacer una tallita 54 52 50-52 ¿Vale? Mirad En mostaza En color lavanda Y en agua marina ¿Vale? El volantito Que va haciendo aquí la manguita Le está para la chancleta Lo veis aquí Que es de gasita Fresquita, fresquita Talla 50-52 Agua marina Color lavanda Y mostaza Una prenda 10 euros 2-15 euros ¿Vale? Tengo esta que me ha quedado Que da hasta una tallita 54 Tranquilamente 54 ¿Vale? 54 La manguita es que está aquí así Mirad Con su forrito Con su forrito ¿Vale? Esto que estáis viendo ahí más fuerte Es el forrito Tanita 54 Tranquilamente 52-54 Este igual Tanita 52-54 Mirad que mona Tiene su forrito Son de gasa ¿Vale? Esto no tiene nada de lactan Estos modelos son de gasa Lo que tiene lactan es el forrito ¿Vale? Que tiene dentro Y este igual Mirad Tarda 54 52-54 Esta puede dar hasta una 56 Y esta ¿Vale? Abajo Esta es una 56 ¿Vale corazones? Vale Pues estos artículos que os he enseñado hoy 1-10 euros 2-15 euros ¿Vale? Dame un poquito Mirad Esto es vestidito Igual que la camisa Pero en vestido largo ¿Vale? Vestidito largo El del volante Talla 46-48 ¿Vale? 50 La blusa da más Esto da menos Hasta una tallita 50 ¿Vale? Talla 46-48 ¿Vale? Yo creo que hasta la Esperaros un momento Que no quiero luego meter la pata Agarren Que no quiero meter la pata No quiero meter la pata ¿Vale? Está bien dicho Hasta una talla 48 La blusa da hasta una 50 ¿Vale? Pero el vestido Talla 44-46-48 ¿Vale? El vestido no da talla 50 ¿Vale mi vida? Eso Que lo tengáis en cuenta Que me gusta hacer las cosas bien Estos vestiditos ¿Vale? Que son los vestidos Me quedan dos en turquesa Y dos en color lavanda Talla desde la 44-46-48 máxima ¿Vale? Estará 48 ¿Vale corazones? Lo mismo 10 euros uno Dos 15 euros ¿Vale? Podéis combinarlo como queráis O bien el vestido Coqui Me pones un vestido Y la camisa ¿Vale? Y sin problema Yo creo que lo estoy haciendo bonito ¿No? ¿Vale? Porque me duele el brazo ¿Eh? Precioso Maribel Lozano A ver Decidme si lo estoy haciendo bonito Vamos a ver Ole ole Los corazones de la Coqui Decidme si lo estoy haciendo bonito ¿Qué dices? Toma vida Voy a beber Lo que tendrás por ahí Bueno No sabes bien Ya no enreo más Coqui Hoy no paras Corazón Es verdad Luis Amoro Luego no decís que si no trabajo Luego decís que si no trabajo Eli Vestido de la talla 52 ¿Te quedan? 52 Si tengo Pero eso no entran en liquidación ¿Vale? Vestiditos de la talla 52 Si tengo Pero en liquidación no Corazón Os voy a enseñar Ay que tengo una perusa para aquí Tere López Ay mi Tere Os voy a enseñar Algunos vestiditos que tengo aquí En liquidación A ver si Pero no Talla 52 no va Sí, sí Espérate Espérate que vengo Espérate Espera mona Ay señor Santo 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 Señor Mirad Estas blusitas Ya me quedan nada El otro día las bajé Y ahora ya remato el tomate Una diez ¿Vale? Dos quince euros Mirad como es La tenéis en azul Huevo pato En verde botella Y dos En azul aviación ¿Vale? En azul aviación Hasta una tallita 46 Desde una 44 46 abajo Arriba da hasta una 48 Tranquilamente Arriba Pero aquí en la parte de abajo Que no lleva la tan Da una talla 44 46 ¿Vale? Da aquí Una prenda Diez euros Dos quince euros ¿Vale? Mirad Tengo tres vestiditos ¿Esto qué es? Ah no Mira Como la blusa que he sacado Antes en Masi Tengo una en blanca La del bolsito Mira me he equivocado ¿La veis? La del bolsitito en Masi Que da hasta una tallita 60 ¿Eh? O Le he dado una tallita 60 ¿Vale? De De esta mujer Que se me ha olvidado De como de lino ¿Vale? Me quedan blancas unas Están para ahí Las otras que no sé Ahora lo buscaré Con esa cara al principio En tonos azules ¿Os acordáis? Sí, coqui Mirad Dos vestiditos de lino 100% lino Dos vestidos ¿Veis el cortecito como es? En blanco Únicamente en blanco Lino 100% Alante viene con esa vertudita ¿Vale? Y atrás aquí ¿Vale? Esto es un vestidito Que da tranquilamente Arriba da hasta una tallita 56 Arriba 54 ¿Vale? Abajo da Hasta una 54 ¿Vale? Vestidito Talla Desde una 50 Flojito Hasta una 54 ¿Vale? Solamente me quedan dos en blanco Dos De lino 100% lino ¿Vale? 100% lino Costaba 29,95 Se quedó una prenda 10 Dos 15 euros ¿Vale? Solazo total Solazo total De absoluto Mirad Estas blusitas También Ya en liquidación ¿Vale? Lo que me queda Me queda Una en verde ¿La veis? Esta que era simétrica El corte simétrico Tipo gasa Monísima ¿Lo veis? Que va haciendo el helito Estos tipos gasa Con su forro ¿Vale? Me queda En verde Y dos En este estampado ¿Vale? Y dos en este estampado Os podéis combinar Con un pantalón Con lo que queráis Me queda la verde Y este estampado ¿Vale? Dos En este estampado Que es este Y uno en verde ¿Vale? Una 10 euros Dos 15 euros ¿Vale? Tranquilamente Hasta una tallita 50 Y dos 54 ¿Vale? Desde la talla 150 Que te queda floja Hasta las 54 ¿Vale? Os da perfectamente Corte Así cortadito Toma José Pórmela Mirad Y esta Tipo bambula De boleo ¿Lo veis? Hasta una talla 54 ¿Vale? 54 Tejido bambula Toda la parte de arriba Hace el encajito Estas que es infinito Y estos tejidos Como de plumeti Perdona Plumeti Me he equivocado De plumeti ¿Vale? Como tiene boleo Hasta una tallita 54 Tranquilamente Sueltita ¿Vale? Te va a quedar sueltita La que tenga la talla 54 Le va a quedar sueltita ¿Vale? Con una poquita de manguita ¿Lo veis? Te va a su cortecito La tengo Una en mostaza Una en color hueso Y una en verde caqui Una prenda 10 2.15 euros ¿Vale? La de plumeti Una prenda 10 2.15 euros Vestidos Flexitos de punto De las tan cortitos Que llevan Haciendo unos lunares Y atrás tiene un boquete Para que te entre aire Por atrás la espalda ¿Vale? Son puntitos de las tan ¿Lo veis el cortecito? Pero son De estos cortitos Apañados Mirad que mono Son muy fresquitos ¿Vale? Pues estos van por talla ¿Vale? Desde una tallita Mírate La SM La SM Está buena a mí La SM Pues desde una tallita 42, 44 46, 48 ¿Vale? Tenéis estos vestidos De puntitos de las tan Fresquitos Lavar, tender Y colocar Pero cortitos ¿Vale? Tengo tres En color huevopato Bueno, preguntarme Color huevopato Y en azul ¿Vale? Y en azul Uno 10 euros Dos 7 euros Comodísimo Puntitos de las tan Fresquitos ¿Vale? Ahí los tenéis Ahí Que vamos a ir terminando ya Voy a ir terminando ya Mirad Este de la canina ¿Vale? Ahí Venga Captúramelo 10 euros 10 euros Nada más Modelo Maxi Da tranquilamente Hasta una tallita 50 Y 4 56 ¿Vale? Modelo Maxi Con la canina De extra Tengo esta verde Que da hasta una tallita 50 Y 2 54 ¿Vale? Ahí lo tenéis Una prenda 10 euros 2 15 euros Toma José Y ahora Vestiditos de lino Mirad Este tranquilamente Da hasta una tallita 52 52 100% de lino Con bolsillito ¿Vale? 1 10 2 15 euros Lo que me queda Con este ahí No sé Mirad este también Con este se me escurre la percha Este se me escurre Ahí Este es una tallita 50 ¿Vale? Este es una talla 50 Talla 50 Y este igual ¿Vale? Estos dan Arriba dan más talla ¿Vale? Abajo no Abajo dan una talla 50 De arriba sin problema Da mucho más ¿Vale? Arriba da pues una 54 Te puedes dar una talla más arriba Abajo da menos ¿Vale? Abajo hasta una tallita 50 Porque es lino No da más Abajo Como mucho una talla 50 Y tiene bolsito Arriba da más ¿Vale? Si tienes esos cuerpos de base Que abajo tienes 50 Y arriba tienes una 52 54 Perfecto ¿Vale? Pues ya sabéis Uno 10 euros Dos 15 euros Toma ¿Y qué me queda allá José? Los monos esos y Y la pizza ¿Y qué? Esta Esta lo voy a sacar Vamos a ver O sea Estamos ya Mira coge los tres estos que hay aquí adelante Coge los diez Con cuidado Ya está Es que qué coraje Estos monitos me quedan En amarillo ¿Vale? En torno a su lado Amarillo En azul Y calimocho ¿Vale? Y calimocho Son monos de algodón ¿Os acordáis? Monitos de algodón Si es que se engancha Y me da un coraje Mira Lleva doble tirantita De algodón Toma Tallita 42 44 46 ¿Vale? 42 que le queda así un flojito ¿Vale? Que le guste la La ropita flojita ¿Vale? 42 46 ¿Vale? Estos monos Tipo Así en anchito ¿Vale? Pero es de algodón todo Todo el género de algodón Tiene picolante y pico atrás ¿Vale? Picolante y pico atrás Uno 10 euros Dos 15 euros Un artículo 10 euros Dos 15 euros ¿Vale? Los monos Son monos ¿Vale? Corazones Hueso por ahí también Y ya por último Me queda Dos chalecos En tejas Y uno en blanco Este en blanco Me quedan Tres chalecos Uno en blanco Y dos en tejas Toma Mira Me quedan solamente Tres piecitas Uno en blanco Y dos en tejas Mirad como quedaría Con el vestidito Mira que mono ¿Vale? Tallita 42 44 Yo tengo la 44 Mira que mono Me quedaría con esto Espérate Se me queda la tiranta de Mirad que mono me queda Espérate Mirad que mono ¿Vale? Me queda Con el vestidito ¿Lo veis? Sí Dice mi marido Que este no se vende Que este es para mí El blanco ¡Hala! Pues tengo dos en tejas La que quiera en tejas Que se lo pida ¿Vale? El blanco no Que es mío Como ha dicho mi marido Que me lo quede yo Ha dicho el cherry Lo tengo en tejas Dos Uno 10 euros Dos 15 euros ¡Hala! Mira que guapa Nada Ya me he hecho yo la compra Este es para mí Yo tengo una tallita 42 No se ha visto Y después una 95 Hay 44 Y después una 95 Y me queda Por fíjate Así que nada El blanco es mío ¡Ay! ¡Jolines! No me vale ¡Ah! Mi Susana Dí ¡Hola Susana! ¡Ay mi rubio! Hoy no he visto la hermana Y hoy te veo a ti No he visto la piluchi Ya veo dónde está Vamos a estar Corazón ¡Hala! ¡Pueso para mí! ¡Mirad! Luego tengo estas blusitas de la astal Talla 52 ¿Vale? 54 52 52 54 Punto de la astal Lavar, tender y colocar ¿Vale? Talla 52 54 1 10 euros 2 15 euros Toma José Esta Tallita 48 50 48 50 Tengo este color Este color Y este color ¿Vale? Estos tres colores Punto de la astal Talla 48 50 ¿Vale? 48 50 Tenéis estos tres colores 1 10 euros 2 15 euros ¿Vale? Como la negra que os he enseñado Talla 52 54 La tengo en negra y en rosa En negra y en rosa Una prenda 10 euros 2 15 euros Talla 52 54 Estas De puntitos de la astal Juntos fríos con la astal Que lo podéis lavar, tender y colocar ¿Vale? Eso, ya lo he enseñado Y esta me queda otra que está aquí Que es la más que os he enseñado antes ¿Vale? Que tengo aquí otra piecita de esta en azul Que esta adapta una tallita 60 62 ¿Vale? Que yo la he enseñado antes Bueno, pues con esto y un bizcocho Ya nos vamos ahí Pues para mí que hoy Hoy no lo hemos ganado ya bien hoy, ¿eh? Hoy no lo hemos ganado bien No te parís de chery Uy, lo que hemos dado de sí, niña Muchísimas gracias a todas las que habéis estado ahí Pero es que estoy reventada, ¿eh? Madre lo que he trabajado Porque normalmente me paro Me siento Me pongo un modelo Me pongo otro Pero bueno, como quiero liquidaros Con muchas cositas que tengo aquí Que es que quedan piecitas aquí sueltas Que a mí me conviene un montón Y a vosotras la aprovecháis Y os conviene todavía más Tal como están las cosas Que tú te puedas comprar Un artículo de una prenda que costaba 30 Que costaba 24 euros Que costaba 15 por 10 Y dos prendas por 15 euros Me parece que está tirado Está exagerado ¿Vale? Pero estoy reventadita, chicas Ahora ya pedidme mucho ¿Vale? Que liquidemos esto Y el próximo directo Ya saco lo nuevo ¿Vale? Que tengo un montón de artículos Que han venido nuevos Estáis viendo qué colores Esto es nada más que Para poner los cientos largos ¿Vale? Mirad qué tipo de lenceras Monísimas Camisetas de Argonó Va a ser Mirad qué cosa más mona Y mirad qué colorito ¿Vale? Ya Eso ya para el próximo ¿Vale? Para el próximo Tengo ya la tiendita Toda recabadita También se han repuesto Lo de ganchillo Ante los palazos También ¿Qué hijos? Los palazos Los joggers Del amarre También han venido ¿Vale? Ya sabéis Que los joggers Del amarre Los tenéis En 15 colores ¿Vale? Es lo único Ya último Que voy a enseñar Pero a su precio 15,95 ¿Vale? Para aquella que no haya visto La publicación Que subí Que los joggers Ya estaban aquí ¿Vale? Los joggers Detallitas grandes Mirad ¿Vale? Os enseño esta sim Porque esto se ha repuesto Esta semana Subí la publicación Pero para que lo vierais ¿Vale? Este es el jogger Que yo vendo Del amarre Que yo le digo Del amarre Este jogger Da desde una tallita 50,54 Es el jogger Más grande Que tengo ¿Vale? Que es de punto De la tan Este modelo ¿Vale? Y lo tenéis En blanco Mirad En blanco En café con leche Toma, hijo Blanco Café con leche En un café En un camel 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 Café con leche Camel Mirad En azul aviación En vaquero Negro Como oscuro ¿Vale? Y este vaquerito Claro A ver Me pego aquí Para que lo veáis Vaquero Este de aquí Vaquero claro Y este vaquero Como negro ¿Vale? Tenéis Estos joggers Vuelvo a repetir Tienen las tan Dan hasta una tallita 54 50,54 ¿Vale? Mirad Este que bonito Color Verde Azul Azul cobalto Así un azul cobalto En negro Como no En verde De botella Estos son todos nuevos ¿Vale? Todo 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 En azul azafata Ahí lo veis como más azul celeste Es azul azafata ¿Vale? Lo tenéis en verde kaki En granate En azul marino Y en rojo ¿Vale? Y en rojo Vuelvo a repetir Estos son los joggers Que yo les digo Del amarre Que da Desde una 50 Una 54 ¿Vale? Luego tenéis joggers Más chicos ¿Vale? Mirad toda la gama De colores Que tenéis aquí Mirad Todos los colores Que hemos pillado ¿Vale? Para que no os falte de nada Estos pantalones Joggers salen en 15 con 95 15 con 95 ¿Vale? Y ya está Bueno, corazones Que muchas, muchas, muchas gracias Y repartiendo este vídeo Por favor Que me hacéis un gran favor ¿Vale? Y ahora Dinos cuál es el minuto Ganador de hoy Luego diré Quién ha sido la ganadora ¿Dónde está la tarjeta? Cari Nunca la encuentro Nunca la encuentro Vida mía Qué va pichita Nunca la encuentro Qué tonta estoy Nunca la encuentro Bueno, no la encuentro Ah, mira, está aquí La tengo aquí Está aquí, padre Está aquí Vale Minuto ganador De este directo de hoy Un vale Vale De 15 euros Para cajear en la tienda El vale de 15 euros Para cajear en la tienda Una hora diez ¿Vale? O la que más se aproxime Y me haya repartido Este directo En público Tiene que estar en público No valen amigos Si no está en público No se lo doy Tiene que estar En la único riquecito Que pido Que esté en público Para que lo podáis ver Todas ¿Vale? Ahí está Con muchísima suelta Todas Y nos vemos El próximo lunes Con más novedad Más cositas Y espero que os haya gustado Este directo Yo pienso que me lo ocurra bien Y pienso que os va a venir De maravilla Tanto a vosotras Como a mí La verdad se ha dicho ¿Vale corazones? Y lo dicho Que ole ole Los corazones de la coqui Que me encuentro Badajoz Capital En la calle Francisco Guerra Local Número 12 Mi teléfono Para cualquier consulta Pedido 617 3603 48 Que se hacen envíos Por toda España Por 4 euros Que por la compra superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo Mis coquis de Badajoz Capital Por 2 euros Te los llevo a tu casa Horario Ahora mismo Trabajamos solamente Por la mañana ¿Vale? Por la mañana El horario de mañana El horario de mañana ¿Vale? No El horario que tienes mañana Ah El horario Ah Uy, chery El horario que tengo mañana Como hago el directo Me vengo temprano a trabajar Voy cogiendo los pedidos ¿Vale? Entonces Los martes Abro siempre a las 11 y cuarto Los martes A las 11 y cuarto Los directos Son siempre los lunes Siempre los lunes A excepción de la semana Que no sea fiesta Que no sea fiesta Da igual Que sea fiesta o no fiesta Me da igual Aunque haya puente Yo el lunes estoy trabajando ¿Vale? Mi puerta está cerrada Yo estoy asistiendo aquí Mi directo Los lunes estoy con vosotras ¿Vale, corazones? Y los martes Pues abro más tarde ¿Vale, corazones? ¡Abelina! ¡Adiós, guamor! ¡Muchos quisquis, chuchos! ¡Ay, mi Avelina! ¡Llévame las momas! ¡Llévame las momas! No sé ahora El hijo del de la piscina El socorrista La Manoli ¡Ey, la Manoli! No la he visto yo Para aquí a las chavalas A ver, Manoli Si estás, manifiestate Bueno, lo he dicho Que muchas gracias Por vuestra atención Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y lo he dicho Que nos vemos el lunes Con más cositas Muchos quisquis I love you, muchísima paciencia Con su coqui Por favor Tienes una ropa preciosa Coqui Gracias, Romina Bye, bye Adiós Dios león Y los corazones a la coqui Coscomo los pálpados Coscomo apellisco Min, 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 min Quis, quis 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 Quis, quis, quis